Y se nos vino el mes de mayo, el mes de los milagros, donde todas aquellas actividades de luz se pueden manifestar en nuestras vidas. Pero, ¿cuáles son esas energías que te tocan a ti? Descubramoslo por medio de el oráculo de las semillas y el oráculo de los ángeles. Comenzamos. Hola, hola, mi querido signo de Tauro. Espero que estés de lo mejor. Ya con nosotros el oráculo de las semillas. Voy a hacer a un ladito el oráculo de los ángeles para comenzar ya con esta tutirada, mi querido Tauro. Vamos a preguntar a tus ángeles de la guarda, mi querido Tauro, ¿cuál es ese mensaje? ¿Cuál es esa sabiduría que se necesita que sepan nuestros amigos de Tauro en este nuevo tiempo? O simple y sencillamente, ¿cuáles son los regalos que le vienen ya a ellos? Lo primero es una tirada cerrada, lo que nos significa que hay que esperar un poquito más. Si estabas con esa duda de sí o no, la respuesta es un no. Pero es un no de semilla, es un no de viene algo mejor. Si es que en dado caso así iba tu pregunta. Y si era para poder saber si no te engañan, pues no te engañan, ¿ok? Lo segundo, hay un pez, por lo que hay un viaje. Hay un viaje muy bueno que te traerá muchísimos dividendos. Aquí se abren caminos, eso es lo segundo, se abren caminos maravillosos. Queridos, te puedo decir una cosa. Hay una personita nueva que se acerca a tu vida con luz, salud, armonía, vida. Es una amistad que te ayudará a moverte en muchos de los caminos que tal vez tú tenías así como que no me voy a ir por ahí. Pero te va a decir que hay otras formas de poder llevar ese pan a tu mesa. Una forma tal vez hasta más fácil, pero total y plenamente legal. Es una persona de poder que viene y que viene con una autoridad grande para poder ayudarte a cambiar todo, todo, todo lo que tenga que ver con los dineros. Para bienestar tuyo y de tu familia. Te puedo decir también que si estás buscando pareja, es un tiempo donde hay muchas personas para conocer. Entonces date el tiempo de conocer, de irte lento, despacio. Vuelvo a repetirte, conocer a las personas es bueno hacerlo. Dentro de esas personas va a salir alguien que es muy, pero muy perfecto para ti. Si estás preguntando en cuanto a salud, la tirada nos dice que se abren energías sanadoras en este nuevo tiempo y lo único que nos habla es de una situación en sangre. Si en dado caso tú estás en una situación donde no se reconoce perfectamente qué es lo que está sucediendo en cuanto a tu salud, aquí te está avisando que es por sangre. Y el mensaje general es la bendición divina ya viene en camino. La bendición divina ya viene en camino. Así que por favor no me estés perdiendo el tiempo. Eso sí, cuando sale esta figura es la figura de estarte muy alerta, muy atento, muy atenta. ¿Por qué? Porque siempre y sencillamente la misma divinidad te dará eso que tú tanto esperabas. Claro, no va a ser exacto como tú lo pedías. ¿Por qué? Porque la divinidad te va a dar algo muchísimo mejor. ¿Ok? He sacado ya tu mensaje y tu regalo de los amados ángeles. Y este es tu mensaje. Yo soy el ángel que viene a ti para liberarte de las preocupaciones. Arrójate en mis brazos y aflójate. Ven, te espero con mis alas extendidas para darte mi energía. Ven, abrázame. Acepta vivir con... Chan, 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 chan. Fuerza y magia angelical. Fuerza y magia angelical. El amado arcángel Zadkiel ha venido aquí y ha dicho, pues, yo te voy a ayudar. Sus ángeles te han traído este maravilloso mensaje. Acuerpándote, diciendo, aquí estamos. Todo puede suceder en este nuevo tiempo. Eso sí, la transformación empieza ya. Y es una transformación donde la vida que, pues, estaba compleja se termina arreglando. Si no tenías un empleo, vas a tener un empleo y no va a ser un empleo cualquiera, ¿eh? Va a ser un señor empleo. Y aquellas personas que estaban con quebrantos de salud, empieza una dinámica completamente distinta donde la salud perfecta se manifiesta con mucha, mucha fuerza, ¿ok? Por último, algo que se me pasó, pero veo aquí mucho, es la C de casa. Entonces, pues sí, la persona que se acerca, su inicial, su nombre o su apellido, empieza con C de casa, ¿ok? Bien, entonces, te dejo tus energías desveladas de este maravilloso mes de mayo, el mes de los milagros, y nos vemos en la próxima edición. Adiós.